Bueno, qué lindo. Es él. Hola, chicos. ¿A qué hora se durmió ayer? Yo llegué a mi casa y estaban los chicos despiertos. No se quieren dormir en esta época. Ayer me quedé acá muy tarde viendo televisión porque hice zapping. Miré la final de la Copa Sudamericana. Ah, pensé que... ¿Y qué más? Breaking Malo. ¿Breaking Malo? Breaking Malo es una serie de un señor que se está muriendo y vende remedios. ¿Pero qué más vio? ¿Y qué más vio? Y después puse una novela mexicana en un canal mexicano. ¡Qué bueno! ¿Y qué más? ¿Qué más? Y después puse una que estaba en un canal, esos que están como en el canal 78, de una serie de unos médicos que mataban a uno y los bajaban. Está todo roto. Para, para todo. Yo ayer estaba nominado para los premios Tato. ¿Estás en Gran Hermano? No estoy en Gran Hermano. Yo estaba nominado por Los Ocho Escalones. Ah, sí, lo vi una vez. Me gusta ese programa. Bueno. Que fueron los Pumas. Estaba también la Gunda nominada por Signos. Sí, yo vi. Matan mucha gente en ese programa. Estaba también nominada Luciana Geuna. Yo miro todo lo que hacen ustedes. Por periodismo para todos. Y usted nos puso para ver cómo nos iba, cómo estábamos vestidos. Lázaro Báez, ¿está preso? Yo vi que lo iban a meter preso. Eso sabe Luciana. Lázaro Báez no. Ah, yo miro todo lo que hacen ustedes, ¿eh? En su caso. Me encanta todo lo que hacen ustedes. Lo miro en la televisión. Me pasó algo, Minion. Me vino a charlar, divino, el de Masterchef, que no me acuerdo. Cristóf. Cristóf. Estuvimos hablando. Pero estuvimos los tres, ¿no? Estuvimos con Guido. Él, que yo imita. Que vino a saludar a mi hermano, claro. Y era como estar hablando con el Minion. Me pasaba como nunca he hablado con Cristóf. Ah, porque él lo imita muy bien. Y estaba Cristóf en esta entrega. La verdad que esta entrega de premios me parece una mierda. Qué lindo es el jueves, qué lindo es el jueves, qué lindo es el jueves, vívilo si puedes. Vamos, me sé todas las letras ya, ¿eh? Ya vi, muy bien. Bananonina, petete, petetotina. Petetotina, mmm. Sí. Ah, me avisa seis dedos que hay llamaditos. Hola, Miriam, te quiero mucho y deseame suerte porque tengo la prueba final de inglés. Sí. Soy Cata. Me mueve. Beso, chav. Un beso, Cata. Vas a probar inglés. Qué joven que sos para hablar inglés. En el jardín, en el colegio, en la primaria o la secundaria. Cata, te quiero. Otro llamado. Estoy hablando de La Rioja, me fui a la escuela. Hola, un mensaje, qué lindo es el jueves, qué lindo es el jueves, qué lindo es el jueves, que llega el viernes, que llega el viernes. Ah, está bien eso. Que llega el viernes. Sí, le tiró una, mejor la canción de ella que la suya, que vívilo si puedes. Sí, qué linda es La Rioja, qué linda es La Rioja. Un beso a todos en La Rioja. Aguante Argentina. ¿Hay otro mensaje? Hola, soy Camila. Quería preguntarle a mi niña si me puede dar un saludo. Qué lindo es el jueves. Qué lindo es el jueves. Chao. Ay, Camila, te mando un beso, Camila, te mando un beso, come mucho queso, bueno, un beso para todos los chicos, mis amiguitos. Ay, para que estoy viendo la tele. ¿Te molesta si veo un poco la tele? No, porque estoy viendo en TN, que en una comisaría de William Morris, hubo una fuga de unos presos. Ah, sí, sí. Estuvieron haciendo un boquete una semana. Lo taparon con un mueble. No, pero esto es muy doloroso. Oh, no, que ya con Luciana hoy tuvimos demasiado. No me quiero poner paranoico, pero acá en TN dice que uno de los presos que se fugó es un Barra Brava de Morón. Y como yo soy dituzengo, está todo mal con Morón. Y una vez, al gordo Cadena, que estaba ahí trapeando, yo le robé un trapo, una gamusa. Trata de no mezclar la actualidad con el guión de... Estaba de trapito y se distrajo y le robé la gamusa. Y salí corriendo y seguro que terminó mi vida en este mundo, porque si ese que se fugó es el gordo Cadena. No, pero no, trate. Mirá si viene como Bob Patiño. ¿Viste cuando Bob Patiño lo buscaba a Parsonson? Lo quería matar. No, pero haga siempre imágenes, pero no mezcle con la realidad, porque le van a agarrar de verdad a mi niño. ¿Querés fantasía? Sí. ¿Te puedo contar un cuento? A ver, sí. Y, dale, ¿querés para todos los amiguitos, chicos, el cuento de los tres chanchitos? A ver. Eh, resulta que había un chanchito rockero. ¿Uno rockero? Que, claro, la mamá le había dado plata y se la gastaba en cerveza, tocando la guitarra, todas las canciones de sui generis, todo. Entonces, cuando se va a vivir solo, se construye una casa de pasto de paja, una humilde vivienda. Había el hermano, que era un chanchito bohemio, que estaba todo el día leyendo Pablo Coelho. Y con las monedas que le da la mamá, se la gasta en libros de Pablo Coelho y se hace una humilde casa de madera. Sí. Y el otro hermano trabajaba mucho de albañil y no andaba en nada raro. Y con las monedas que le da la mamá, fue ahorrando, 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 ahorrando. Y se construyó una casa de ladrillo hueco con membrana en el techo y puerta blindex. Entonces, un día estaba el chanchito rockero tocando Smoke on the Water de The Purple. Y estaba Smoke on the Water. ¡Ay, mirá! Y del otro lado se escucha al lobo, que le dice, Chanchito, te vengo a tirar abajo la casa, te voy a soplar la casa. Y el otro seguía, Smoke on the Water. Entonces el lobo sopla y le voló la casa. El chanchito largó la guitarra, un sogaca, salió corriendo, se va para lo del hermano, que era en la otra cuadra. La casilla de madera se mete. Estaban ahí. El otro estaba leyendo Pablo Coelho, uno de esos libros. Creo que era el libro de la fruición, no sé cuál era. Llega el lobo, golpea la puerta, toc, toc, toc. No hay nadie, dice el chanchito bohemio. Y el lobo le dice, te voy a tirar la casa. Y hace... Y le soplan las maderas, volaban por todos lados los chanchitos. Corramos, loco, es el lobo. Salen piantados, ¿para dónde van? A la otra cuadra, a la casa de material del chanchito albañil. Se meten todos adentro. Llega el lobo. La ve que es de material y dice, yo no pierdo tiempo. Yo me meto por la chimenea, que voy a andar soplando una casa de material. Entonces se mete por la chimenea y el chanchito albañil se apiola y agarra la mezcladora de cemento, la pone para arriba en la chimenea y cuando cae el lobo, ya tenía cemento adentro, la enciende y se empieza a mezclar, hace la mezcla con el lobo y cuando está bien hecha la mezcla, saca la mezcladora al jardín y hace un contrapiso. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y quedó, después hicieron un quincho y una parrilla y quedó el lobo en el contrapiso con la cara así todo aplastado. Y ¿sabés cuál es? Podemos cerrar, porque los cuentos tienen enseñanzas. Moraleja. Moraleja, chicos. La moraleja del cuento de los tres chanchitos es que si sos vago, no tenés dónde vivir. Si sos laburante, tenés una buena casa. Pero como en la vida real los lobos no derriban casas, es mejor ser rockero y tener muchas minitas.